Muy buenas del experto. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema que me habéis preguntado mucho que es la modularización. Cuando empezamos a crear arquitecturas lo normal es que dividamos nuestra aplicación por distintas capas y entonces nos surge la duda de si esas capas deberían ser módulos independientes. En este vídeo te voy a contar qué es la modularización y también te voy a contar cuáles son las opciones más utilizadas. Pero en vez de hablarte yo todo el tiempo hoy traigo un invitado muy especial que tiene muchísima más experiencia que yo. Antes de entrar con él y de entrar más a fondo sobre este tema lo que te quería comentar es que si estás interesado en aprender sobre temas de arquitecturas, calidad de software, testing, inyección de dependencias y sobre todo cómo eliminar toda esa sensación de tener que aprenderlo todo para estar al día, te recomiendo que te apuntes a la semana Coders que te voy a dejar tanto en la descripción como en el primer comentario. Empezamos la semana que viene y tengo muchísimas ganas de contar contigo. ¿Pero qué es esto de la modularización? Esto no consiste más que en separar nuestra aplicación en distintas unidades que se denominan módulos que nos van a permitir encapsular de una forma mucho más estricta todo el código que incluyamos dentro de ellos. El término de módulo viene de la propia configuración de Gradle. Gradle nos permite dividir nuestro código en módulos y luego que esos módulos se comuniquen o no entre ellos mediante dependencias entre los mismos. Lo básico cuando creamos una aplicación o Android o cualquier tipo de software es que tengamos un módulo principal, el módulo de aplicación donde podríamos teóricamente tener todo nuestro código allí dentro. Lo que va a hacer es que las reglas de encapsulación no queden del todo claras y podamos acabar accediendo al código al que no deberíamos acceder debido a que todo está dentro del mismo módulo. Además esto de modularizar tiene muchas ventajas en cuanto a reutilización, en cuanto a tiempos de compilación, un largo etcétera que iremos viendo un poco a lo largo del vídeo. En mi programa de Architect Coders donde explicamos la Clean Architecture lo que hacemos es dividir el proyecto que creamos en módulos que corresponden con cada una de las capas de la Clean Architecture, pero existe otra forma también muy utilizada de dividir nuestra aplicación por módulos que es por features o por funcionalidades de nuestra aplicación. Aquí la forma de razonar cambia un poco en el caso de las arquitecturas lo hacíamos porque de esa forma podemos limitar muy bien a qué capas podemos acceder en función de esa modularización, pero la modularización por funcionalidades perdemos esa ventaja que tenemos al dividirlo por capas de que no podemos acceder a las capas que nos restrinja esas dependencias y de tal forma cubrimos mejor la Clean Architecture pero por otro lado tenemos otros beneficios que somos los que vamos a ver a continuación. Los trozos que te voy a mostrar hoy son parte de una masterclass que nos dio Nicolás Patarino en el programa de Architect Coders, estuvimos más de una hora hablando largo y tendido con él resolviendo preguntas y respuestas, pero hoy te va a traer tres partes clave que te van a ayudar a decidir sobre si modularizar por capas frente a funcionalidades, qué ventajas tienen uno sobre otro y un poco que tienes que tener en cuenta cuando lo estás haciendo. Nicolás tiene un montón de experiencia trabajando con modularización, ha trabajado en aplicaciones como Idealista, como Twenty y ha probado un poco todas las distintas variantes que podemos encontrarnos y además como él también se dedica a la divulgación, le podéis encontrar por ejemplo aquí en YouTube como Chiemichurri Co., pues nos lo explica muy bien y además con todo ese esparpajo que él tiene con su acento argentino, así que sin más le voy a dar paso. La primera pregunta que le hice fue la obvia, que ¿qué debemos hacer si modularizar por capas o por features? Así que aquí te dejo con la respuesta que él nos dio. Esto es algo bastante personal, esto es como casi todo y al final uno de los principales problemas que queremos tener en el desarrollo, es que todo es cuestionable y cuanto más más cosas vas conociendo, más cuestionable es. Yo me acuerdo que normalmente uno cuando es cuando es joven, cuando tiene 15 años, no quiere que nunca nadie le diga las cosas como tiene que hacerlas, pero cuando uno ya empecé a tener 25, es decir, pues no me importaría que alguien me diga exactamente lo que tengo que hacer porque aquí estoy cagando por todos lados. Y en el software pasa exactamente lo mismo, pero al revés. Lo que a nosotros nos gusta normalmente es que al principio de todo, cuando estamos empezando a trabajar con cualquier cosa, alguien venga y nos diga, vale, tienes que hacer esto y lo haces. Y eso es algo que lamentablemente nunca, si alguien te dice esta es la verdad absoluta, eso es mentira y seguramente vas a tener problemas en el futuro. Pero yo sí que creo que hay que intentar guiar un poco, ¿no? Así como nosotros utilizamos patrones de diseño, utilizamos los principios solid, utilizamos arquitecturas, no solamente porque es la forma que hay que hacerla, porque realmente no es la forma, la única forma de hacer las cosas es utilizar este tipo de herramientas, sino que lo bueno es utilizarlas, conocerlas, descubrir el porqué de que hay por detrás para saber cuándo te puede saltar cada cosa y cuándo no. Entonces, partiendo de eso, aquí vamos un poco por el mismo lado, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es, lo que yo voy a hacer ahora es contaros un poquito yo, en mi caso personal, cómo utilizaría cada una de estas opciones, pero luego cada uno con la experiencia va a ir cogiendo y va a decir, vale, yo creo que esto, pues a Nico sí que le valía, pero a mí no. Y eso es algo completamente, completamente válido, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que cuanto más grande es la aplicación, mucho más sentido tiene que ir la capacidad por fitus. ¿Por qué? Por eso, porque lo que queremos hacer es separar lo máximo posible. Vamos a tener un montón de problemas, ¿no? Podemos ir ahora a contar un poco de los problemas que comenté un poco antes, ir un poquito más, más en deep de cada uno de ellos y ver cómo se pueden, se pueden solucionar, ¿no? Pero para cerrar un poco la parte, la parte de capas, capas me parece una estructura muy, muy buena para modularizar en el momento que no, sí, que no tengas un equipo demasiado grande, que la aplicación no sea muy grande y lo que quieres hacer es siempre asegurarte que estás respetando quién puede ver cada cosa, ¿no? Y eso puede ser interesante en aplicaciones que estás trabajando vos solo, que trabajas con dos o tres personas. Cuando ya hay muchas personas, al final todos vamos a estar tocando la capa de datos. La capa de datos es algo que todo el mundo, en casi todas las features que tenemos que hacer, tenemos un acceso a un endpoint. Entonces, si vamos a estar todos tocando la capa de cliente, pues ahí sí que podemos tener problemas de conflictos y vamos a estar teniendo un poco más de problemas. Pero, si somos un equipo un poco más pequeño, si queremos asegurarnos de tener esta separación entre cada una de las capas, por capas me parece perfecto. Porque, si tenemos por la capa de features, por el approach de modularización por features, pues no vamos a tener esa separación. Podríamos llegar a tenerla, pero tal vez puede ser un poco sobre ingeniería, ¿no? Podríamos tener, claro, porque podríamos tener por cada módulo tres módulos, ¿no? El módulo de dominio de la feature 1, el módulo de datos de la feature 1 y el módulo de la vista de este feature 1, ¿no? No digo que no se puede hacer, lo que pasa que sí que tal vez puede ser demasiado, demasiado engorroso y, claro, al final nosotros somos los que tenemos que gestionar eso. Entonces, claro, si no nos importa perder esa capacidad y todos dentro del equipo, pues tenemos bien claro qué se puede tocar, qué no se puede tocar, qué capa debe haber, qué capa y demás, pues podemos crear por la parte de features. Igualmente hay herramientas y estrategias, ¿no? Para intentar que eso no pase, ¿no? Están los internal, el modifier internal de Kotlin, que puede hacer que no se vea ese tipo de clases en paquetes superiores y demás, ¿no? Como que hay un montón de estrategias que se puede utilizar, que son como de Java y de Kotlin puro, para intentar ocultar implementaciones dentro del proyecto, ¿no? Después hablamos de las ventajas en tiempo de compilación. Yo había escuchado que en modularizar por features, la ventaja que tiene es que es mucho más rápido durante tiempo de compilación. Así que es lo que le pregunté y aquí tienes la respuesta que me dio. Exacto. Además, esto es una ventaja desde hace no mucho, es decir, creo que hace un par de años como mucho, Gradle ha añadido una nueva cosa que se llama Build Cache, ¿no? Que lo que hace es cachearte todas las builds. Si nosotros tenemos una aplicación que tiene 10 módulos, cuando lo compilamos por primera vez, te va a compilar esos 10 módulos. Pero la siguiente vez, como ha generado una caché, porque tiene el Build Cache, lo que va a hacer es solamente compilarte aquellos módulos en los cuales haya código modificado. Si no hay código modificado, no se va a volver a compilar. Y por último, una parte que a mí me preocupa de esta modularización por features es el código compartido. Cuando modularizamos por funcionalidades, es normal que tengamos un módulo core o algo similar en el que vamos introduciendo el código que es común a todas las features del lenguaje. Pero aquí a mí me surcen muchas dudas porque, por ejemplo, seguro que hay features que no utilicen algunas de las partes de ese módulo core. Seguramente otras las acabemos añadiendo ahí por comodidad y este módulo puede ir creciendo y creciendo de forma indiscriminada y al final que las features no sean más que una serie de llamadas a este módulo principal y perdamos todas las ventajas que tiene esta forma de trabajar. Esto es lo que nos contestaba Nico. Normalmente todos solemos tener un core module que es un asco. Es decir, cuanto más tarde lo puedas meter en tu aplicación, mejor. Es decir, lo que tienes que intentar siempre es lo que lo máximo posible es no necesitar ese core module. Pero hay veces que sí que se necesita. Pero otras veces y las que más no se necesita y es un problema, pero es un problema que viene un poco más atrás. Es un problema que viene porque mucha gente, porque muchos profesores durante la carrera o durante cualquier curso que hayamos hecho de programación y demás, mucha gente nos suele decir que hay que reutilizar código. Que reutilizar código es lo más importante que hay en la aplicación y demás. Perdón, en el desarrollo. Y puede que sí, pero normalmente lo hacemos mal. Porque normalmente lo que estamos intentando es reutilizar características en lugar de reutilizar comportamiento. Y ahí es donde viene el problema. Nosotros creemos un ejemplo bastante claro, suele ser el de user, ¿no? Todos tenemos una aplicación que tiene un objeto user. Ese objeto user, nosotros lo que decimos, bueno, pues ese objeto user, pues tiene que estar en el common, ¿no? Porque lo más normal es que desde todas las features esté utilizando ese tipo de objeto. Pero claro, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo algo mal. Estamos diciendo que lo que vamos a reutilizar es el user, pero el user del login no es el mismo user que el del account, no es el mismo user que voy a necesitar cuando quiero escribir un post dentro de una aplicación, ¿no? Entonces, nosotros por comodidad lo que solemos hacer es utilizar el mismo objeto. Pero en realidad son objetos distintos. ¿Por qué? Porque lo que hay que pensar no es si va a cambiar el modelo. Lo que uno tiene que pensar es cuáles son los ejes de cambio, ¿no? Los ejes de cambio dentro de una aplicación son los motivos por los cuales puede cambiar algo. Entonces, si yo de repente quiero dejar de mostrar cuando voy a escribir, yo qué sé, voy a escribir un email. Y tengo una aplicación de email y voy a escribir mi email y arriba de todo me sale mi user, ¿no? Pero de repente quiero que al lado de mi user salga también mi DNI. No sé por qué, pero me interesa que salga el DNI. Entonces, claro, lo que tengo que hacer ahora es irme al objeto user common que tengo y añadirle el DNI. ¿Qué pasa? Que cuando me voy a las settings, el DNI no lo necesito. Cuando voy a hacer el login, el DNI no lo necesito. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo un objeto user que en algunos casos va a tener atributos que son nulos. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es atachear un problema a una solución ya establecida, ¿no? Entonces, en lugar de lo que estamos haciendo es todos los problemas que tenemos, intentamos utilizar la misma solución. Y en ese caso, eso no es lo ideal. Y pasa lo mismo con los módulos, ¿no? Que muchas veces uno dice, voy a reutilizar este módulo, pero si se para a pensar de verdad un poquito, se da cuenta que esos dos problemas pueden cambiar y pueden divergir, ¿no? Pueden diverger. Entonces, si algo puede diverger, lo ideal es que esté separado. Porque separarlo antes es mucho mejor y mucho más fácil que separarlo después. Así que ya ves que como todo, en el mundo de la programación nada es ni blanco ni negro. Todo tiene sus grises, sus opciones, sus matices. Así que te dejo con esa reflexión. En caso de que todo esto te suene muy avanzado, te recomiendo una vez más que te unas a la semana Coders, porque vamos a hablar de muchos de estos temas y seguro que lo vas a entender muchísimo mejor después de esta formación. Y además, después de esta semana Coders, también te presentaré Architect Coders por si quieres unirte a sesiones tan interesantes como estas y participar tú mismo con tus propias preguntas. En este vídeo de aquí te dejo más información sobre la semana Coders. Y lo de siempre, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a la campanita, haz like y nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo del experto!